Desde la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de Ciencias de la Educación expresamos nuestro contundente rechazo al proyecto de ley de educación provincial presentado por este gobierno. Son muchos los argumentos, pero el principal es que reduce la educación a un servicio. Desde esta visión, tanto estudiantes como familias son corridos de su lugar de sujetos de derecho a un lugar de clientes y el Estado deja de ser el principal agente y responsable político de garantizar ese derecho. Además creemos que en el actual contexto de pandemia y emergencia sanitaria ya es hora de hablar de la emergencia educativa que atraviesa nuestra provincia. La educación y la comunidad mendocina se merece un serio y responsable debate que dé el espacio a la participación de todas sus voces, principalmente de estudiantes y docentes, protagonistas indiscutibles de la educación. Por eso decimos que con la educación mendocina tampoco se negocia. Por otro lado es importante destacar que en ninguno de los dos artículos del apartado de educación rural aparecen nombradas las escuelas albergues. Estas escuelas junto a las escuelas artísticas vocacionales requerían ser reglamentadas. Durante el año 2018-2019 se estuvo trabajando desde el sindicato para que se conformara una comisión. Finalmente el año pasado se constituyó esta comisión mixta conformada por miembros del gobierno y miembros del sindicato. Sin embargo, no está trabajando actualmente por la situación de pandemia. Entender a la educación como un derecho implica que se generen planes y proyectos para asegurar el ingreso, la permanencia y egreso de cada uno de los estudiantes en el sistema educativo formal y obligatorio. Esto hace que todos los actores institucionales, las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, los directivos, miembros del servicio de orientación y preceptores colaboren para, por ejemplo, garantizar esa articulación entre el nivel primero y el nivel secundario. Por otro lado, si se considera la educación como un servicio, cabría la posibilidad de responsabilizar a la familia o incluso culpar al alumno por su mal rendimiento, ya que no estaría haciendo un correcto uso de este servicio, ignorando de esta manera todas las otras variables que intervienen en el proceso educativo, como las variables económicas de la familia o las variables psicológicas del alumno. Uno de los puntos por los que rechazamos el proyecto de ley de educación provincial es que se olvida mencionar a actores muy importantes en cada escuela. Estos son celadores, celadoras, receptores, preceptoras y el equipo de orientación. Este equipo de orientación o servicio de orientación trabaja cada día para apoyar las trayectorias de cada estudiante. Es un grupo de profesionales interdisciplinarios donde además de ayudar a cada estudiante, también trabaja apoyando la labor docente. Por eso creemos que no puede haber una ley de educación provincial que no nos incluya a todos y a todas.